Está claro el peligro y terror que una exploración urbana lleva consigo. Sin embargo, esta actividad nunca dejará de existir, dado a que una serie de hechos interesantes siempre se ocultan y esperan ser descubiertos tras los muros de una estructura abandonada. Sé testigo del siguiente caso, estimado pasajero del vagón del miedo. El primer caso corre por cuenta del canal en YouTube, Gacho Villarreal Young, quien hace tan solo un par de días, el 15 de enero de 2024, cargó un video en el cual junto a su intrépida compañera de exploraciones, Rox, fueron testigo de eventos extraños en una escuela de más de 100 años, misma que hoy en día se encuentra abandonada y casi al medio de la nada. Hay una leyenda muy particular que cuenta que una niña asistía todos los días con dos coletitas aquí. En una ocasión la niña estaba parada justamente donde estoy parado yo, viéndose enfrente, y un compañerito llegó y le dijo qué era lo que estaba viendo. Le preguntó, la niña le responde que está viendo un hombre vestido de negro. En eso pasa un automóvil y la arrolla y la marrilla. Su compañerito, Pedro, quedó traumado, traumatizado por el evento. La niña se llamaba Teodoro. Cuenta la leyenda que cada 25 años después de ese suceso se vuelve a repetir, puesto que después del fallecimiento de la pequeña Teodola, volvieron a reportar los mismos sucesos. Esta vez las niñas que eran trágicamente arrolladas por algún automóvil, no tenían dos coletas, pero sí una, y en otra ocasión sí tenían dos, total, iba variando. Hoy se cumplen 25 años de la última vez que sucedió. Se cumplen un ciclo de 25 años, y justamente estamos aquí en la escuela. Se acaba de escuchar un ruido allá adentro, así que yo voy a verificar qué es. Como si las palabras de Cacho retumbaran en lo más profundo del lugar, un inesperado estruendo les da la bienvenida. No obstante, detalles como este son los que hacen a una leyenda más interesante, así como más escalofriante. Cómo caí una araña en la cabeza. Es que no manches, ¿ya viste una esquina? Hay demasiadas arañas Y se ven acá Se ven peligrosos Definitivamente es un lugar abandonado Es evidente que el sitio es de cuidado Desde los misterios que le envuelven Hasta sus diminutos, pero muy letales, huéspedes Ok, toma, te la cambio para hacer un recorrido Cuidado Espero que se logre captar todo Es un pizarrón que tiene al menos un siglo No sabría decir, no soy experto en pizarrones Pero lo que pueden notar es que sí Es un lugar completamente abandonado ¿Sabes qué? ¿Qué? Vamos, para darle agilidad a esto Hacerlo sin el gimbal Se escucha bien por atrás, ¿no? Es que por eso no lo quiero hacer con el gimbal Para tener la chance de salir Es que sí se soltó el viento Eso viste tú Voy a soltar Ay, güey Estuve a punto de pasarme y ve eso Es una viuda negra Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado de donde pisamos Porque hay demasiadas tibarañas De la pizzer Sí Bueno, pero vamos allá atrás Vamos a la fuente de donde vienen los ruidos Lo que yo te digo es que Sí necesitamos Quitar el gimbal ¿Por? Sí ¿Qué fue eso? No sé Escucho un ruido extraño ¿Sí lo escuchaste, no? Sí A ver, alúzale acá Porque creo que una araña me brinco en la mano No Todo bien Además del ruido sin origen claro Que tanto Rox como Cacho percibieron Hubo otro detalle Que así como lo primero No se sabe qué lo provocó Pero únicamente fue captado por la cámara Ahorita estábamos nosotros allá atrás Ya no tengo experiencia tanto Estábamos allá dentro de la escuela Alúzame para allá, por favor Y los ruidos que escuchamos venían de acá No, yo sé Yo la puedo operar Los ruidos venían de acá Se escuchan muchos ruidos Pero creo que ha de ser el viento Me iba a brincar por aquí Para ver de dónde venían los ruidos Pero Eso no se ve muy seguro que digamos Y por allá Está la puerta abierta Por aquí está cerrado A ver, espera Es que necesito pasar Pero estoy viendo que no hay arañas acá Estoy subiendo el vehículo ¿Dónde está? Porque estuvo por aquí un momento ¿La araña? Sí No alcancé a grabarla Pero es las que tienen una punta roja ¿Se fue corriendo? Sí, se fue corriendo Y va hacia ti Cuando te moviste Se empezó a mover Ay, qué feo Yo no fui Seguramente voy a meter la mano ¿Dónde estaba la araña? La araña estaba ahí Medio escalofríos A ver, déjamelo grabo Porque no manches A ver Después de todo lo antes visto Y ni qué decir de esta última escena Donde ambos exploradores quedaron extrañados Por el nombre escrito en la ventana Teo Parece claro Que algo se muera Entre aquellos espacios Si quieres mirar el video original Sin cortes ni efectos Te invitamos a verlo En el canal de Cacho Villarreal Young Pues quizá Logres percibir más sucesos Sin explicación La segunda filmación Fue cargada por una cuenta En YouTube E.T. Explores & More Donde se dejó al descubierto Mucho de lo que suele frecuentarse En sitios abandonados Y por lo cual Es mejor no estar solo Ni mucho menos quedarse a descubrir Qué tipo de intenciones Existen detrás De un extraño De un extraño Un extraño ¡Suscríbete al canal! Sí, es puro. Tip, infalible de todo explorador. No abrir puertas, ni andarse con descuido. Dado a que, nunca se sabe qué cosas puedan esperar al otro lado. A pesar de que nunca imaginaron estar adentrándose a los aposentos de una persona. Y es bueno que, tras una única advertencia, optaran por huir del sitio. Pues, de no hacerlo, las cosas podrían haberse complicado. ¿Qué sensación te ha provocado esto? El tercer registro fue dado por un usuario de Reddit, que nace tres años, mientras estaba de camino para explorar con un amigo, una presunta casa embrujada. Sin siquiera un pie dentro de ella, o lo que es más impresionante, sin siquiera un pie fuera del auto. Pronto les dejó ver el porqué se ha ganado ese título. Ahí está. Sí. Allí. Wow. El caso es bastante corto, pero muy claro, sobre qué fue lo que asustó a estos chicos. ¿Un sujeto habitando el lugar? ¿O es la presencia de algo más? Tú decides. La cuarta captura es un tanto similar al puesto número 2, ya que alguien se enfureció tras ser visitado sin previo aviso. Es así como la cuenta en YouTube, Exploration Unknown, muestra el momento de mayor temor que se vivió al interior de una imponente pero abandonada mansión. Y ellos practicen todo tipo de cosas de las cosas de las cosas y ceremonias aquí. Así que la gente ha intentado comprar esta casa. Hay señas de la gente fixinga esta casa. No uno va a vivir aquí. Tiene mucha actividad. Y, chicos, quiero explorar esta casa. Ok, chicos. No puedo empezar a decirles cuáles sonido. No veo ni un nuevo refrigerador. Ahí está el garaje. Este hombre recorre cada espacio con aparente tranquilidad. O al menos hasta que un segundo en el hogar le hizo temer por su seguridad. Ok, chicos. I think I've been hearing stuff upstairs, but I'm hoping, and I mean this, I really hope that it's paranormal. Hello? I'm not here to bother you. Is anybody in here? My keys are making noises. Freaking smack down there, dude. I'm scared to death right now. This floor don't fell off. Oh my god, Freelander. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a bad thing. Oh my god! 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 What would you have done in your position? Well, it was definitely not welcome. And the best thing is to have been removed. I'm scared of the battle. Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a bad thing. El quinto video es propiedad del canal en YouTube, Lugares del Más Allá. Y en el 14 de enero de 2024, compartió su exploración al interior de una antigua y desolada casa. Misma que pronto le dio por enterado que cosas fuera de lo normal suceden. Wow, permiso. Fíjense paisanos. Hay muchas cosas en esta casa. Wow, qué impresionante. Esta casa, al parecer, es una construcción que fue creada en el año 1941. Fíjense en el colchón. Que sabe cuántos años está aquí abandonado. Qué impresionante. Y qué tétrico a la vez. Miren las murallas. Consumidas por la naturaleza. C*** madre. Aló, ¿hay alguien aquí? Parece que llegó alguien. Algo parecía acompañar a este intrépido explorador. Y aún así, no dudó en continuar. Pero, al poco tiempo, se le pondrían los nervios de punta. Esta casa cruje mucho. Así que sí, fija en el piso de la madera. Y la lincha mucho. No quiere abrir. Llega hasta ahí. Sigue los ruidos. Es evidente que tras aquellos ruidos y la caja musical que se activó por sí sola, son motivo suficiente para retirarse. Dado a que, fantasma o no, el riesgo de quedarse es inminente. ¿Qué opinas de este y los demás encuentros aterradores? Déjanos saber en los comentarios. Si el video te ha resultado interesante, agradecemos que puedas suscribirte, compartir este material y dejar un me gusta. Así como apreciamos, puedas seguirnos en redes sociales, ya que todo esto contribuye a que seamos más pasajeros de este vagón del miedo. Me despido, y recuerda que cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!